de las Antillas Menores que llegaron a finales del siglo XIX y siglo XX. Y como dentro de las expresiones de esta cultura existe una serie de danzas que fueron proclamadas en el 2005 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. ¿Quién mejor que el que dirige este grupo que el señor Javier Adames para hablar sobre qué es lo que baila este grupo? Porque ustedes no saben, ni yo misma sé muy bien qué es lo que bailan. Vamos a tener una entrevista informal con el señor Javier Adames. Javier Adames lleva algunos años a cargo de este grupo y hasta ahora lo ha venido manejando con una organización y un método que les ha resultado. Bueno, Javier, ya ellos saben que tú te llamas Javier Adames. Por favor, ¿dónde tú naciste? Que ellos no saben. Buenas noches. Yo nací en San Pedro de Mascorín, en el sector del Barrio Blanco. ¿Y tus familiares? ¿No fueron de la fila? ¿Tú fueron dominicanos? Bueno, yo soy dominicano. Lo que pasa es que esta tradición desde niño, yo empecé a bailar con la originalidad en el 1992. Yo empecé con Daniel Henderson, Linda. ¿Y qué bailabas? ¿Qué tú aprendiste de todas esas danzas que mostraba Linda en ese grupo? ¿De hecho, el tanto linda el 30 fue el que ganó? Linda bailaba o al indio, o indio salvaje. ¿Qué es esa danza del indio salvaje? Es el mascarado que es el que brinca y salta, porque tenemos otras manifestaciones que son ya más, como más lentas, un ritmo más lento. Y entonces, ahora que tú hablas de que tienen otras manifestaciones con un ritmo más lento, o sea, yo conozco el mascarado o indio salvaje, que es lo que tú hablabas ahora, son bailes acrobáticos. Sí, exactamente. Haciendo muchas figuras. Cuenta un poquito de eso. Había diferentes bailes, porque nuestra provincia se enriqueció con los bailes de los cocolos, porque en nuestra provincia no sabían pronunciar cocolos o tórtolas. Y se acomodaron llamándole a todos guloya, pero la manifestación entera no se llama guloya. Por ejemplo, el guloya era el momis, momis y David de Goliat. Lo que nosotros bailamos en la actualidad es igual indio o indio salvaje. Pero yo pienso que quizás tú no llegaste a ver el momis. O sea, bueno, estaba vivo Primo, que yo lo conocí, pero según cuentan algunos historiadores de la cultura co-cola, el baile del momis dejó de existir en los 50 por ahí. No. El baile del momis dejó de existir en el 2001, cuando falleció Primo. Yo tuve la dicha de bailar con Primo. ¿Y qué era el baile del momis? ¿Cuál era? ¿Qué era lo que hacía el momis? El baile del momis era entre el pleito, el bien y el mal. Primo era el rey y Yural era la parte mala. Había como una confrontación. Entre ellos. Ese era el baile del momis. Porque se semejan entre el baile del momis y David de Goliat. Y entonces, ok, muere Primo en el 2001. Luego estaba Linda, que no recuerdo como ahora. Y en ese grupo de Linda había destacado bailarines. Exacto. Yo recuerdo quiénes eran esos bailarines y si tenían, qué papel tenían dentro del grupo. Yo los recuerdo y eran muy buenos. Era un grupo. Lo que muchos no llegan, que los bailadores de Primo prácticamente eran los mismos bailadores de Linda. Porque Primo bailaba momis y Linda bailaba gualindio. Me explico. Lo 25 de diciembre salía Primo a bailar momis. Que éramos los mismos bailadores que bailaban gualindio. ¿Qué hacía? Linda bailaba momis. Rudy bailaba momis. Yural, era el segundo de Primo. ¿Qué nosotros hacíamos? Que el 25 de diciembre bailaba momis. Pero el gualindio salía el 26. Salía a divertir tanto la provincia de San Pedro de Macorí como en los municipios. Y ahora que hablamos del 25 de diciembre, ¿por qué precisamente el día 25 de diciembre, que es la Navidad, es cuando salen estos grupos? Lo que pasa es que aquellos inmigrantes que llegaron a trabajar en nuestra provincia, llegaron a trabajar en la industria azucarera. La zafra de la industria azucarera comienza a principio de año y termina a finales de año. Entonces, a eso le llamaban tiempo muerto, que era de septiembre a diciembre, era tiempo muerto. Y ellos esos meses se la pasaban practicando la manifestación para sacarla el 25 de diciembre. 25 de diciembre, primero de cada año, el Año Nuevo. ¿Y cuántos integrantes tiene el grupo actual? Bueno, actual nosotros somos, casi llegamos a los 40. Pero tenemos, porque nosotros estamos dando clases, enseñando a jóvenes. Y lo que van, lo vamos poniendo en la posición del grupo. Por ejemplo, vemos, tenemos hembras que antes nada más, si acaso teníamos una sola hembra. Hoy, hoy ya tenemos alrededor de ocho hembras, que antes era difícil. Antes, si acaso bailaba una mujer, si acaso bailaban dos, ahora no, ahora tenemos... ¿Y por qué antes había menos hembras que ahora? ¿Era porque los directores de los grupos lo querían así? ¿O era porque había menos, se permitía mucho menos a la mujer involucrarse en ese tipo de baile? No, porque cuando hubieron una bailarina que eran hija de Linda, ellas eran tres y ella bailaba. Después que ellas deciden no bailar, muchas se fueron a vivir al extranjero. Entonces, hubo una pausa de mujeres. Después llegó una bailarina que se llamó Marisa, ella no está con nosotros. Y así sucesivamente se fue, fuimos incorporando y incorporando, hasta que hoy día tenemos una gran masa de mujeres bailando. ¿Y ustedes, por ejemplo, en algún momento han sido víctimas en San Pedro de Macorís de rechazo por esos bailos? La gente ha dicho, mira esta gente. ¿O han sido confundidos con otras culturas? Cuéntame un poco, López. Bueno, en lo que yo tengo uso de razón, sí hubo un año que fue lo guloya prohibido, pero eso fue alrededor de los 50. ¿Y por qué? En la era de Trujillo pararon la manifestación y los guloya eran tan que los bailadores se fueron a la isla a bailar. Por ejemplo, se fue Primo, Nathaniel Fili, Chaplin, ellos se fueron a su país a bailar. Y después cuando ellos regresaron, ya ahí lo dejaron. Pero después que pasó esa incidencia, la manifestación al contrario. Nosotros, a donde quiera que nosotros llegamos, y le cuento que cuando yo empecé, nosotros salíamos a las 8 de la mañana. Y eran las 10 de la noche, y nosotros estábamos en la calle bailando, los 25 de diciembre. ¿Y en qué área ustedes bailan? Porque ellos no lo saben. Bueno, la manifestación sale desde Miramar. Cuéntale, ¿qué es Miramar? Miramar es un municipio donde se centraron en masa los ingleses. Es prácticamente la capital de los ingleses. En Miramar fue que ellos hicieron vida, familia y demás. ¿Y desde Miramar, dónde se trasladan? Bueno, nosotros nos trasladamos a Barrio Blanco, Blasel Bonito, Filipinas. A donde quiera que hay descendientes de ingleses, nosotros vamos y lo visitamos. ¿Y van algunos batallas o no? Sí, estaba parado. Pero ahora, nosotros vamos a retomarlo. Que incluso ya de hecho tenemos una ruta marcada. Que para nosotros pensamos salir, Dios mediante, 25 San Pedro de Macorín. Pero ya 26, vamos Romana, Guaymate, Ceibo, Atomayol, Consuelo, Quisqueya. Y todo hizo cruce. Tenemos pensado terminar en Bayaguana, que es que se celebra el Santo Cristo. La idea de nosotros, 27 para 28, está en Bayaguana. ¿Y esa ruta la prepararon ustedes o tuvieron ayuda de alguien? Cuéntame, cuéntale un poco. Bueno, fue idea de unos cuantos compañeros de nosotros. Por ejemplo, el flautero, el campanero. Párate, párate, para que te conozcan. El jefe que anda por ahí. El flautista. El jefe, Jesús Castro, que es nuestro presidente. Ellos fueron los pilares de que nosotros nuevamente retomáramos esa ruta. Porque antes era de batalla en batalla. Porque los guloyas no eran nada más en San Pedro de Macorín. A donde quiera que había un ingenio, hubo baile. Y una cosa, porque ahora cuando ellos, tú mandaste a parar, tú dijiste, el presidente, a Castro. Explícate un poco. O sea, ustedes dentro del grupo tienen una jerarquía y un presidente. Habla de eso. Bueno. Para yo conocer el público, yo también quiero saber. Tú sabes. Pero cuéntale a ellos. Sí. Después que muere Linda, nosotros estuvimos haciendo una serie de DVD. Por ejemplo, cada equitiempo, de esos viejos pilares, poníamos uno al frente. Muere Linda, sube Rudy, pero Rudy muere el mismo año que Linda. O sea, que Rudy nada más duró meses. Después sube Ramón María Antonio Araujo, alias Momón, que usted lo conoció. Después ponemos a Chaplin como jefe. Después de Chaplin, subo yo como jefe. Después de mí, sube Juan Antonio Zorrilla, cabeza, que fue uno de los últimos que murió. Y nosotros hicimos una reunión de que entendíamos que como Chaplin era ya la cabeza que quedaba, él sea el presidente de nuestro grupo. Y el grupo actual, que es el que tú diriges, todos, obvio que todos son dominicanos, pues nacieron aquí. Pero ¿tienen familiares en las islas? Cuenta un poco. ¿En qué islas? Tenemos descendientes, por ejemplo, aquí tenemos la hija de Yural, que era el segundo del momis. Tenemos su nieta, que es una bailarina. Tenemos un nieto que es músico. El inglés que es descendiente, parece ese descendiente. ¿De dónde vino tu familia? ¿Inglés, de dónde viene tu familia? ¿Qué es lo que yo he visto? Bueno, seguimos ahí. Vamos a seguir. Los guloyas, y es lo que yo he visto, a diferencia de otros grupos, desde mucho antes de ser patrimonio, declarado por UNESCO Patrimonio, han tenido una proyección que comparado con otros grupos no la vi. Por ejemplo, los guloyas, Juan Luis Guerra lo incluye en el famoso video A Pedir de Man, ¿no? Exacto. Los guloyas los pintó Nadal Walcott más de una vez. Los guloyas, por ejemplo, fueron a Francia. Sí. Los guloyas creo que estuvieron en Estados Unidos. ¿Estoy hablando bien o mentira, no? Creo que los guloyas, bueno, han estado aquí, se les dedicó un festival en el año abuea, no me acuerdo, pero les dedicamos, ¿en qué año fue el festival? Ocar 97, qué bien. Bueno, fíjate, yo creo que el tercer festival antropológico de cultura afroamericana fue dedicado a ustedes. Nunca se me olvida que llenamos el centro con todas las maquinarias que quedaban del Ingenio Consuelo. Fue un festival, el que más me ha gustado a mí, díganme ustedes. Gracias. 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 Pero, perdón, usted me excusa, pero haga la pregunta, pero para los próximos queremos seguir. O sea, es un conversatorio que tenemos y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Exacto, porque, bueno, pues vamos, tú me excusas, pero es para poder seguir el hilo de la conversación, porque estamos, bueno, hablábamos, creo que me había quedado diciendo sobre la proyección que ustedes han tenido. De hecho, en otro espacio, los vi una vez en el Museo del Hombre varias veces. Ustedes, ¿con qué, quiénes colaboran con ustedes para que esos bailes lleguen al pueblo, que no se queden solamente ahí en San Pedro de Macoría, en el área de Miramar? Cuenta un poco de eso. Bueno, nosotros, actividades que nos invitan privadas, festivales que nos invitan, por ejemplo, nacional e internacional. Nosotros tuvimos dos veces en Venezuela, fuimos a Colombia, Costa Rica, México. Y cómo en esos países ha sido el recibimiento de ver en la comunidad totalmente diferente. Tengo una anécdota del Teresa Carreños, que es el Teatro de Venezuela. Cuando nosotros llegamos, que vimos todas esas delegaciones bajando instrumentos, subiendo instrumentos, y el productor del evento, del festival, nos pregunta, ¿y esos fueron los instrumentos que ustedes trajeron? Nosotros le dijimos, sí, con eso es que nosotros tocamos. Y él se quedó, digo, Dios mío, pero este grupo viene de Santo Domingo y viene con cuatro instrumenticos. O sea, en su momento quiso minimizarlo. Pero nosotros siempre tenemos un as bajo de la manga. ¿Qué pasa? Que cuando se están presentando los otros grupos, y cuando el productor oye esos cuatro instrumentos, él ya no lo llamaba lobulo, la fuerza. Porque nosotros, con cuatro instrumentos, abarrotamos el Teresa Carreños. En las presentaciones que nosotros hacíamos, nada más decían, déjenme lobulo ya que cierren. Porque la música de nosotros era muy contagiosa. O sea, de hecho, a la mujer y a Jim San Pedro se le quemaban hasta la bichuela. Porque se iban detrás del ritmo y se soltaban todo. Incluso se llegaron hasta gente a extraviar. ¿Por qué es que el ritmo era tan contagioso? Que tú te ibas, te ibas. Y cuando tú venías a ver, o estabas en consuelo con nosotros, o estabas en un municipio. Porque era la que te llevaba del ritmo. Y cuando tú hablas que la música es contagiosa, a mí me viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de esa música que ustedes tocan y cuál es el nombre de cada uno de esos instrumentos? De esos instrumentos. Bueno, nosotros tocamos. ¿Dónde están los instrumentos? ¿Están lejos para que la gente lo vea? Los músicos buscan los instrumentos para que la gente vaya motivándose. Para que cada uno sepa. Nosotros usamos cuatro instrumentos. Flauta. Flauta. Redoblante. Tambor. Y campana. A lo que usted le llama en triángulo. Esos son los cuatro instrumentos que nosotros usamos. Y esos instrumentos todavía los confeccionan en San Pedro de Macorís. Y si hay expertos en hacer, porque yo sé de los tracos, pero de los instrumentos no conozco mucho. O sea, ¿quién hace esos instrumentos y de qué se hacen? Porque antes, el bondo, háblale. Bueno, háblale tú, que tú sabes. Bueno, la flauta es de un pedazo de metal. Que incluso hubo un tiempo, un año, que nosotros fuimos al Teatro Nacional a tocar con la sinfónica. Y los flautistas de la sinfónica, cuando vieron este pedazo de tubo y vieron al músico tocando, dijeron, pero ven acá. Que incluso ellos, esos grandes músicos de allá, pidieron que les obsequieran de esa flauta. Porque ellos nos dicen, pero esto con treollo, ¿cómo da esa melodía? Por ejemplo, nosotros el tambor lo hacemos de barrica. De donde añejan el alcohol, es de eso que es el tambor de nosotros. El redoblante se hacía de un metal, porque recuerden que los ingleses mayormente trabajaron en la industria azucarera. Y de ahí, de los ingenios, ellos hacían su instrumento. De cuero, de chivo. El del tambor se hace de cuero de vaca. Se hacía de cuero de vaca. Ahora lo hacemos de cuero de chivo también. Y el triángulo, un pedazo de varilla y los muchachos lo moldean. Y entonces, con esos instrumentos, los bailes, digo, el ritmo, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre? El ritmo, el ritmo, la música. Sí, no, la música. Hay diferentes músicas. Por ejemplo, la música se llama la música del indio salvaje. A través de la flauta se tocaban diversos cantos, como era con Mónico Apaberri. O sea, hubieron muchos cantos que eran muy bonitos. Se toca la danza, con esos instrumentos. Ah, enseñen los instrumentos. Sí. Ahí están los instrumentos. Ya vienen llegando partes de los instrumentos. Pero ustedes están muy serios. Eso es un lobo ya serio. Es cierto. Entonces, cada uno, bueno, también, y eso me lo enseñó Linda. Hay unos ritmos. Por ejemplo, o había Tom D. Wayne, Codrilento. Sí. O sea, hay unos ritmos que son más lentos y que son otros que son más rápidos. Explica un poco eso. Bueno, para que entiendan la diversa dinámica de lo que es de un ritmo a otro, nosotros vamos a empezar con el Barlindy. Exacto. Y después, los muchachos van a tocar Momis. Exacto. Así ellos van a entender. Piano. 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 Esa es Warlindia. Ahora vamos a tocar un chin de la pieza de Momin para que ellos, el mismo ritmo, pero verán la diferencia de uno al otro. Ahora vamos a tocar lo que usted me decía, el codril. Exacto. Ahora hay un ritmo que se llama el bal. Ahora vamos a tocar un ritmo que no sé si de los que están aquí presentes, usted tuvo la certeza de escucharlo. Que eso era Linda, se llama el come candela, porque Linda hacía un baile donde él tiraba candela por... Yo no le llegué a ver, perdón. Ese era el top, el come candela. Entonces te pregunto una cosa, después de haber visto esto, ¿por qué ustedes no están en toda la universidad de este país enseñando todo esto mismo? Bueno, quizás es que no nos han dado el espacio, porque deseo no nos falta. En su momento, hace un año, por la inquietud de que estas manifestaciones no mueran, yo estaba optando para, en el sistema de arte, para yo llevar a las escuelas de San Pedro de Macorís, dar clases de baile, tanto de baile y para la música. Pero tenemos un ministerio de cultura aquí, ¿por qué el ministerio no asume eso? Bueno, es lo que nosotros quisieramos, que se asumiera. Y hay un ministro, y hay un departamento que tiene que ver con la UNESCO, y hay otro que tiene que ver con las tradiciones materiales, hay una dirección de folclor. ¿Por qué el ministerio no asume eso? ¿Ustedes saben por qué lo guloya a nivel musical tan vivo todavía? Bueno, fue como Dios. En el 2015, tomamos la iniciativa de formar una banda. Antes, nada más era el difunto Ayo, Clark Blas, que era el redoblantero de nosotros. Y se me ocurre la idea aquí, por ejemplo, por cierto, en el mismo ministerio de cultura, Orlando Lora, de La Vega, me dice, Mello, ¿pero por qué tú no haces una banda co-cola de guloya? Y yo me quedé con eso ahí en la mente. Eso fue a principio de año. Y eso se me quedó ahí, me quedó ahí, se me quedó. Y yo dije, está buena la idea. Y nosotros agarramos el verdadero redoblantero, o sea, el que eres redoblantero de nosotros. Y formamos la banda con estos jóvenes. Y en el año 2016, se nos va a Ayo, después que nosotros formamos la banda. Y fue como Dios, dame esperar que los muchachos se desarrollen en la música. Y en enero, muere Ayo. Ese fue el legado que él nos dejó, los muchachos. Pero la idea de nosotros es seguir transmitiendo. Porque ellos están hoy, pero no sabemos mañana. Y la idea es de que esto se siga reproduciendo. Pero no tenemos el apoyo para nosotros seguir. Incluso, nosotros tenemos jóvenes. Y para nosotros verlos bailando y que ellos no se nos animen, nosotros les prestamos traje. Para aquellos. Por ejemplo, cada bailador de eso, confesiona un traje ahora para diciembre. Y los trajes que ya nosotros se los cedemos a ellos, que no debería de ser. Porque yo entiendo que si usted está enseñando a un joven, es para que a ese joven se le dé un traje nuevo. Y entonces, ¿cuál fue el logro de usted de haber sido proclamado patrimonio por la UNESCO? ¿Cuál fue la ayuda recibida? Bueno, la fecha no hemos recibido esa tal ayuda. Si el grupo acogió más, si han interesado más jóvenes. Pero una ayuda de si los estamos ayudando a sostener el patrimonio, no. ¿Y está subsidiado el grupo por el Ministerio de Cultura o por la UNESCO? ¿Tienen algún sueldo? ¿Cómo es? Los golos están subsidiados por ellos mismos. Porque cada bailador de eso tiene que confesionar su traje. Y háblate un poco para terminar sobre los trajes. ¿Cuál es el traje y qué elementos tiene? Y ya acabamos y después está permitido 10 minutos de pregunta y respuesta y pasamos a la... Los trajes de los golos ya están compuestos por espejos, cacabeles, cintas, lentejuelas, los pantalones con flecos, los penachos por pluma de pajuil y piezas decorativas. Pero tengo entendido también, o sea, yo he visto los trajes. ¿El traje tiene un pantalón? Sí. ¿Tiene una capa? Sí. ¿Tiene como una capa? Cuéntale. El traje tiene una manta, un corazón, un delantero, una falda. ¿Qué se diferencia del traje de Walindio al traje de Momis? Que el traje de Momis no usa pluma. El traje de Momis no usa pantalón largo, sino usa pantaleta, refajo y falda. Y media panty. El del Walindio usa un pantalón largo con mucho fleco. ¿Y por qué la diferencia de los trajes? Porque el de Momis más representa a una mujer que a un hombre, porque usa refajo, pantaleta. Si ustedes se fijan en aquellos años, las mujeres usaban un refajo, usaban una pantaleta, usaban una falda. Y eso representa el baile. Por ejemplo, en la manta, el traje de Momis no lleva cinta larga, sino lo que lleva es lacito. Mucho lacito, mucho lacito. Pero, ¿y por qué precisamente quería representar a una mujer? ¿O es que hubo alguna mujer de la que copiaron algo el grupo? Por ejemplo, explícate. Eso eran de, el baile del Momis representa aquellos leñadores que, por ejemplo, en el tiempo de invierno, se iban a los montes a buscar leña. Entonces, el baile consiste en que cuando ellos llegan, llegan en tiempos de frío y encuentran a la mujer con otro. Y ahí es que se alma la cosa. O sea, era una cosa bellísima. Bueno, pues agradecemos mucho la intervención de Javier Adames. Ahora tienen diez minutitos para preguntas y respuestas. ¿Quién es? Ah, ya, supuestamente. Primera pregunta. Gracias. Buenas noches. En un texto de Antonio Fría Garves, un poeta de San Pedro, hablaba o expresó en parte de la letra que entre los guloyas y el gagá habían confrontaciones. ¿Es cierto esto? No. Porque los guloyas salen en la época de Navidad. Los gagá salen para la cuarema. O sea, era difícil. Por ejemplo, los guloyas en Semana Santa no salen. No, pero, perdón. No te vas a necesitar una noche porque es diferente, o sea. Él tiene toda la razón. Pero, partiendo de la obra, es por asuntos religiosos porque la mayoría de los primeros descendientes, no podemos hablar ahora, incluso la familia del autor del dibujo pertenecía a las iglesias protestantes. Entonces, como protestantes, ellos no aceptaban la religión que da como resultado el gagá, que es el gurú. Estábamos refiriéndonos, porque fue en Vierla, y yo hablé de una obra que hizo Nadal. Entonces, tú sabes que escribía cada una de esas obras, de las obras. En esa obra, el árbol, el miedo que le tenían los poporos al gagá, porque los poporos eran de otro tipo de iglesia. Es asuntos religiosos, pero no asuntos de hechos, que ellos siempre han ido a los más de ellos. Sí, lo que pasa es que ese texto, que es, ¿qué te digo? Yo creo que del año 1930, 1932, del texto, del poema de Antonio Fría Gárvez, que se llama Cocolos de Cocolandia. Y ahí, en esa poesía, expresa puntos de rivalidades entre el gagá, encuentros, en donde... No, no, no. Pero, bueno, por eso hice la pregunta, porque me quedaba como... No, 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 déjame contestarle a su pregunta. Incluso, nosotros, en aquellos años, para los días de Semana Santa, nosotros no íbamos a compartir con el gagá. No vestido, sino, Linda hacía así, decía, ¿cuáles son los que van mañana a andar con el gagá atrás? Y, por ejemplo, Chaplin, que la señora de él, antes de fallecer, venía de Estados Unidos, no íbamos todos atrás del gagá a ver los bailes de ellos, no a competir ni a tener ninguna anarquía. Claro, en la poesía... Puedo seguir. Bueno, no, pues siga otro, que siga otro. Otra pregunta. Bien, buenas noches, Mello. Como siempre, tú eres un fajador. Yo soy Jonathan de Olio. Dos preguntas que quiero escuchar de tu boca. Una, ya la he escuchado de investigadora y demás. La primera es, hace prácticamente, creo, no sé si me equivoco, dos años, la oficina de la UNESCO en la República Dominicana y el Ministerio de Cultura difundieron, y yo tengo esa información en mi casa, que había una cantidad de millones de pesos para trabajar con los dos patrimonios que hay aquí, que son ustedes y los congos. A mí me gustaría saber qué información tú nos puedes dar con respecto a eso. Y la otra es, ¿qué tú entiendes, qué vinculación tiene la musicalidad, en el caso del carnaval, de los Alí Babá, con el tema de la música de los culoya, que eso también ha estado en los últimos tiempos en el tapete de que puede ser una variante y demás? Desde la óptica de ustedes, que son los portadores y los hacedores, la de los investigadores, yo me la sé, ¿qué plantean? Voy con la primera pregunta. Sí se ha dicho, incluso la semana pasada estuvimos hablando con una del Ministerio de Cultura, de que esos fondos lo van a dar, pero todavía no se ha hecho realidad. Supuestamente lo van a hacer a través de una fundación, y todavía para mí está en el aire. Yo entendía que ya para la fecha, nosotros... La institución, bueno, me dicen que a través del Centro León, que se va, pero todavía no ha sido efectivo, porque la idea de eso es para multiplicar, para nosotros dar talleres, conferencias, y al final el resultado sea que a esos jóvenes que les vamos a dar esos talleres, ponerlos en baile, pero todavía no, nada. Y con la segunda pregunta, es cierto lo que usted dice, el Alibaba viene de un derivado de la música de Loguloya, que fue en aquellos años que Chachón, que fue el pionero del Alibaba, sacó el ritmo de Alibaba del ritmo de Loguloya. Es cierto. Buenas noches. Ahora, la pregunta mía es, son dos, baile o música, ¿a qué cosas hacen ustedes más énfasis? O sea, según ustedes, ¿en qué más se empeñan como representación? La segunda pregunta es, ¿qué irían ustedes a enseñar a la universidad? Porque la verdad es que eso de pensar que para contar haya que pasar por la universidad, yo lo veo como no es de todo, no estoy de todo de acuerdo, porque ustedes representan el pueblo, ustedes representan una parte que es la más ruda, en la universidad se enseña, se hace un tipo de esquema, y cuando a la música se le mete esquema, desaparece. Te lo digo yo, que tengo mucha experiencia en música. Gracias. La primera pregunta. Bueno, las dos son importantes. ¿Por qué? Porque una lleva a la otra. Si no tenemos música, no tenemos baile, pero si no tenemos baile, o sea, las dos para nosotros son importantes. Seguirlas recatando. Con relación a lo que ustedes dicen, de las universidades, la idea es que nosotros multiplicar lo que nosotros sabemos, que es nuestro baile, nuestras historias. porque hay muchos libros que han escrito, pero la verdad hay que decirla. Si usted va a escribir un libro, usted no va donde los portadores. Cualquier escribe, pero vamos a ver, porque hay muchos libros por ahí, que el colorido es lo guloya, pero hay muchos que no saben, que los trajes de lo guloya, en la manta, nada más eran negros, y profesores me han dicho que no, que yo estoy mal. Pero ¿cómo tú me vas a decir que yo estoy mal si yo vengo de esas raíces? Lo traje en aquellos años, la manta era negra, no había manta de color, solo colores eran las cintas y los flecos de los lados, que no eran de flecos hechos, sino era que se compraban la tela y se sacaban con una aguja. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo ha sido así. Mi traje solo se ve el 25 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Que hubieron tres bailadores que tomaron iniciativa de eso que fue Fidel Norberto Antonio Arauzo, el Coloso, Ramón María Antonio Araujo, y uno que le llamaban Guavina. Ellos deciden a modernizar los trajes, pero los jefes no sabían que iban a modernizar esos trajes. Cuando ellos alcanzan a ver una esquina esos trajes, ellos dudaban de que eran bailadores de ellos, porque no era lo acostumbrado. Y ahí es que viene que los trajes se vinieron haciendo de diferentes colores, pero todo el fondo de los trajes eran negros. Buenas noches. Yo me llamo Jesús Castro, en Chaplin, presidente de los Buloya. Cuando yo empiezo a bailar, pienso en el año 1950, 63. Tengo alrededor de sesenta y pico de años. Eran negros, como decían, o da la manta. Pero había un efecto. En el año 1063 gana Juan Bos. En el 64 Juan Bos decide que los Buloya no van a salir. Se va Primos, Yural, Yural no, a Pongue, y unos cuantos a la isla a bailar. Cuando vienen, ya la ley está en el 65, que podemos bailar. Tiene que sacar al ayuntamiento un papel, un permiso. Ese permiso, si usted no lo tiene, no sale. Se bailaba en San Pedro el 25, 26 y 27 que él iba, porque de mi edad bailando, se iba a los sitios San Luis, Capital, Rosmana, Guaymate, Consuelo, y Angelina. Pero el primer Buloya salió en el Ingenio Colón, donde yo nací, cuando mi papá era músico. Pues nada, si no hay otra pregunta, que viene de Zinkis. Le voy a explicar a los ojos. Pasen buena noche. Si no hay otra pregunta, nos vamos a ir al patio, porque tenemos que esperar diez minutitos, que ellos se vistan, vaya la bacana. Muy agradecida, ayer, y a nosotros, por estar aquí. La presentación, como dije, y lo repito, porque cuando está nos preguntí dónde, va a ser el patio. Hay que esperar diez minutitos, que no es mucho, para ellos vestirse y poder bailar. Quiero agradecer a Javier, amigo de casa, colaborador de este proyecto, por estar con nosotros aquí, a todos los Buloya, que desde el mil novecientos, es, a todos los Buloya, muchas gracias. Sí, sí. Quiero, quiero darle las gracias a ese público tan bello, por venir a acompañarnos en este, en este conversatorio, y ahora en el baile, pero yo espero que también bailen. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias.